La Unión Europea quiere impulsar una estrategia de prevención en salud mental. La pandemia incrementó algunas de estas patologías, siempre latentes pero ahora más evidentes. La eurodiputada y exministra de Sanidad, Dolores Monserrat, asegura un plan de inversión para la materia. Queremos incorporar un plan de acción en la protección y en el apoyo de la salud mental. ¿Cómo? Pues apoyando y reforzando en la prevención, en la atención primaria, en todos los Estados miembros y luego reforzando también con más recursos, más profesionales, sanitarios de la especialidad de salud mental en todos los centros. En el segundo encuentro Conversaciones COFOE sobre el futuro sanitario de Europa ante la COVID-19, el jefe del servicio de neurología del Hospital Valdebron, Xavier Montalbán, y el experto en salud física, Miguel Ángel Peinado, confían en reforzar la investigación científica y la divulgación de hábitos saludables para la ciudadanía. Lo que se necesita para avanzar, para que mejore la salud, es investigar, porque produce vacunas, porque la gente lo que quiere es que le cure esa enfermedad. A mí me parece que eso es importante tenerlo en cuenta porque de alguna forma los gobiernos, en este caso Europa, en este caso España, tienen que apostar durísimo por la investigación una vez por todas, que esto no está sucediendo en la actualidad. Las redes sociales en general sí que han servido de ayuda a la población porque hay muchos profesionales de la salud, tanto nutricionistas, médicos y entrenadores, que están aportando mucho contenido de valor en redes sociales para hacernos una vida más saludable en todos los sentidos, ya sea con recetas, con entrenamientos. La digitalización modificó la forma en la que la población se relacionaba con los profesionales sanitarios, pero también los riesgos sobre la desinformación. Por eso los expertos pidieron durante el evento que las instituciones involucren para proteger la salud pública. Gracias.